Página del estudiante Estando registrados en la plataforma, la estructura de la página es la siguiente. Encontrarán en el lado izquierdo de color gris el menú. En la parte superior, un ícono hamburguesa, que sirve para ampliar el área de trabajo. Además del calendario institucional y el botón de salir. Más abajo, el título donde se encuentra ubicado, dos botones, editar datos y listado maestro de documentos y registros. Las observaciones, importantes a tener en cuenta en cada aplicativo. Y finalmente, el desarrollo como tal de cada parte de la página. En la bienvenida encontrará el video tutorial de esta plataforma institucional. Empecemos.